Mascarilla rejuvenecedora a base de glicerina, miel y maicena. Tan fácil como en 1, 2 y 3. Con el paso de los años, nuestra piel pierde espesor y elasticidad. A cambio de ello, ganamos arrugas. Gracias a esta mascarilla que nos quitará años de encima, permitirá que la piel se vea radiante, lo sana y más joven. Todo ello en base de productos naturales que veremos a continuación. Para esta mascarilla necesitaremos los siguientes ingredientes. Una cucharada de glicerina. Una cucharada de miel de abeja natural. Y dos cucharadas de maicena. Primer paso. Empecemos por calentar un poco la miel en un microondas o en baño maría, para que se vuelva más líquida. Recordemos que la miel nos proporciona muchos beneficios. Al utilizarla, hidrata y nutre nuestra piel, además de ser un excelente exfoliante. Segundo paso. Luego mezclamos la miel con la maicena. Movemos hasta formar una mezcla homogénea y agregamos la glicerina y volvemos a revolver. Cabe resaltar que la glicerina es considerado un grandioso producto anti-envejecimiento, que además combate la flacidez. Tercer paso. Finalmente, incorporamos el agua hasta que la mezcla se torne cremosa. Y ya está lista para aplicarla a nuestro rostro. Dejamos actuar a la mascarilla por 30 minutos y la retiramos con agua tibia. Como ves, es súper fácil. Si te gustó este espacio, no olvides de darle like y suscribirte para ver más recetas. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.